El próximo martes 25 de agosto se llevará a cabo la marcha por la reversión de mares y otros temas que vienen afectando la ciudad. Ven que todos los días los muchachos, los profesores están saliendo a marchar contra el proyecto de privatización de la educación en Barranca de Bermeja. Sexto, por el problema del empleo en la ciudad que es gravísimo, tenemos unos índices altísimos de desempleo y obviamente en defensa de las empresas de Barranca de Bermeja y el comercio. Lo que está pasando en la empresa Transporte de Equipos le va a pasar a muchas empresas que prácticamente van a quebrar precisamente por la no realización del PMRB. Esta marcha hará inicio a partir de las 8 de la mañana en el ASD Copas y luego se realizará una reunión en el Club Infantas. Entonces, ese día 25 de agosto, desde las 6 de la mañana vamos a hacer concentración en el ASD Copas y a las 8 de la mañana vamos a hacer una gran marcha. Esta marcha va dirigida al señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, a Vargalleras, a Álvaro Uribe Vélez, que fueron los prometores de toda esta política que tiene esta ciudad en una crisis social y económica. Y obviamente en la preparación de un paro cívico que va a ser desde todos los sectores que vamos a paralizar esta ciudad en defensa de nuestra gran y hermosa Barranca de Bermeja. Ciudadanos de Barranca de Bermeja deben unirse a reclamar por sus derechos, son las palabras expuestas por líderes sindicalistas en apoyo a esta marcha. ¡Qué bonito!